... Acaba de tuitear el hijo de Bolsonaro, nuevamente Eduardo Bolsonaro. Dice, al leer al bandido y demonio comprenderá cómo Brasil tocó fondo a través de una cultura de bandidos idolatrantes que ha contaminado todos los poderes de la República. Esto acaba de tuitear el hijo de Bolsonaro. Y nuestro presidente ha fijado postura en esto también, ¿no? Leemos el tuit de, por favor, de Alberto Fernández, nuestro presidente electo, en realidad. Ha fijado postura. Raro, Macri no, ¿eh? Macri no ha fijado postura. El Supremo Tribunal Federal de Brasil, dice Alberto Fernández, ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que se han quedado firmes. Es lo mismo que venimos reclamando en la Argentina desde hace años. Valió la pena la demanda de tantos años. Lula libre, dice Alberto Fernández. Gabriel seguramente lo va a explicar en términos técnicos. No vamos a poner un aprieto. Sí. Pero cada vez que la justicia busca acomodar, empieza con las cuestiones procesales. Cada vez que... Acomodarse políticamente. No está diciendo, Lula está preso, Lula es inocente. Sí. Está diciendo, bueno, procesalmente la sentencia no está firme, entonces Lula no debe estar preso. De estas hay experiencia al rolete, ¿no? Que procesalmente acomodamos lo que no podemos poner de otra forma. Hay muchísimas y sobre todo lo que es, es de aplicación general. Eso nuevamente lo que señalábamos al principio, de que va a tener que ser interpretado, al menos en primera instancia. Y es un tema para resolver. Ahora, si fija un precedente, fija un precedente que me parece que esa es la reacción inmediata en lo político del hijo de Bolsonaro, que se ha convertido como una especie de, digamos, de vocería de su propio padre, en respecto a cuestiones de política exterior. Fija un hijo que se burló del hijo de Alberto Fernández. Sí, lamentable, lamentable. Y que motivó que en una presión casi sin precedentes, y con el escaso reflejo diplomático, el canciller Jorge Fauri tenga que enviar una carta solicitando explicaciones. Sonó a que quedó muy poco, porque la verdad es que una falta de respeto de ese nivel diplomático, no se sabe. Capaz que se quede en el medio, Jorge. Sí, Lula libre no es solo un tema judicial, obviamente. Recuerden que el año pasado, ya, cuando la corte estuvo tomando una decisión sobre la prisión o no de Lula, las máximas jerarquías del ejército brasileño amenazaron con no aceptar que liberen a Lula. La semana pasada, Vilas Boas, jefe del ejército brasileño, dijo que estaba muy preocupado por la posibilidad de que liberen a Lula. Digo, el ejército brasileño no es el ejército argentino. El lugar que ocupa es muy otro, mucho más protagónico, es preocupante. Solo pienso en voz alta, que es la Corte Suprema de Brasil no es un juzgado de pueblo. Es un poder real, fuerte, duro. Y esto, cuando la Corte Suprema varía su opinión, esto tiene presión de afuera, tiene opinión de afuera. Quizás, desde afuera de Brasil, están viendo a Bolsonaro como un factor desestabilizador. Porque lo que está haciendo Bolsonaro... ¿A qué te referís con afuera? ¿Estados Unidos? ¿Vos crees que no apoya a Bolsonaro? No, yo creo que está empezando a equilibrar un poco el juego institucional de Brasil. ¿Por qué pasa esto? Porque un presidente que todo el tiempo levanta el perfil en la apuesta disruptiva respecto de sus vecinos, es un factor de desequilibrio para un socio estratégico de Estados Unidos. Porque Bolsonaro es un socio estratégico hoy de Trump. Y Brasil, y Brasil termina siendo siempre una suerte de balanza que define para qué lugar se vuelca Latinoamérica. Por eso, ojo que pasan otras cosas aparte de este fallo. O sea, que la justicia argentina no es la única que puede olfatear por dónde va a pasar el poder y que reacciona en base a lo que pasa en el poder, ¿no? Bueno, en realidad es muy distinta la justicia de Brasil a la justicia de Argentina, así sea ya de su conformación. Vos imaginate que Moro fue el que investigó y condenó. No, eso acá no ocurre, afortunadamente no ocurre de esa manera. Pero bueno, entre todas las discusiones que va a haber que dar por delante, habrá que ver cómo se interpreta este fallo. Ahora sí, es taxativo respecto a una cuestión muy importante. Y vuelvo a lo que también mencionaba el fiscal. Si acá la Corte hoy tuviese que tomar la misma decisión, me parece que incluso se replicaría una situación similar a la del 2x1. Digo, con temas de delitos de lesa humanidad. Mirás, no, qué locura. No, pero procesalmente hay muchas identidades entre esos dos. Vamos a entregarle puntualmente a nuestro compañero Julián Guarino, que está por... Ah, no, está Julián, hoy está Ale Berco. Hoy lo está reemplazando Ale Berco. Ahí saluda a Ale. Entonces, si quedan con él, nos encontramos con ustedes nuevamente el martes a las 22 horas. Muchas gracias.